Patricio Gómez de Lóreo, Mauro Ponce, lo tenemos en imagen, la lista de Vamos con Vos, el Frente, Vamos con Vos. Y para arrancar, Patric, te voy a preguntar sobre el tema del Frente, ¿no? El socialismo últimamente ha venido haciendo frente, creo que desde la época de una para esta parte, cuando primero lo hizo con el GEN y con el radicalismo, bueno, es una política que ha adoptado el partido, ustedes no dejan de pertenecer al socialismo, sino que siguiendo los mandatos del partido, se van sumando distintos frentes. Así es, Julito. Primero, bueno, agradecer a vos por la nota, saludar a toda la gente que sabemos que es bastante la que te sigue por tus redes sociales, o sea, por tu canal de YouTube, por tu Facebook, y para responder tu pregunta, o sea, mirá, yo arranqué fines del 2013 y hasta la actualidad siempre se hizo, se hacen frentes, o sea, ya van, pero muchos años que los partidos no se presentan como un partido puro, sino que hacen frentes con distintos partidos que tienen muchas cosas en común, muchos puntos en común, y que se dejan por ahí de lado la banderita partidaria para trabajar en voz de, en este caso, ¿no?, de Capitán Sarmiento. De hecho, no hay ningún partido que sea puro, son todos frentes los que participan en la elección, ¿no? Así es, sí, porque voto una vez y todo, incluso hasta la unión vecinal que hay acá, participando en estas elecciones, también tiene gente de todos los partidos, porque eso es lo bueno, o sea, la diversidad de pensamiento que puedes llegar a ver siempre y cuando esté orientada al bien del pueblo, porque si vos te vas a meter en política, o sea, que lo tuyo sea trabajar para el pueblo, hacer algo para el pueblo, no llenarte el bolsillo, cobrarte la dieta, ser tipo el gatito, viste, secretar los chinos, que mueven la manito, levantan la mano en las sesiones y pensar a futuro en la jubilación. No, la idea es cuando estás, ahí es donde tenés que trabajar, ahí es donde vos tenés que quemarte las pestañas, como lo demostraron los compañeros socialistas que ya tuvimos antes en el Consejo, o sea, haciendo ordenanzas, caminando en la calle y todo eso. Mauro, bueno, vos sos una de las caras nuevas del espacio, ¿cómo llegaste? Está en el cuadro, digo, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, y no, igual yo vengo hace 6 años con Daniela, siempre trabajando, me acuerdo que he ido a organizar el día del niño, a colaborar, he sido siempre fiscal para ella, siempre desde abajo, bueno, y llego y siempre tuve contacto con Daniela, y hablando una que otra cosa, me dice, ¿querés participar? Sí, sí, estoy dispuesto a participar y, bueno, me enfoqué de una en esto, y estoy muy contento. Patricio, bueno, me imagino que el hecho de que en las pasadas elecciones legislativas realizaron una buena elección, estuvieron muy cerca de llegar a una banca, es un empuje grande para esto que se viene, ¿no?, para estas primarias que vamos a tener el próximo domingo 12. La verdad que sí, o sea, faltaron muy pocos votos para que entrara Nati como concejal, y aparte del empuje, o sea, nos da la certeza de que este año entra Dani, y no quiero ser ególatra ni nada, o que no sé cómo se llama, pero decirle que entro yo también, pero tengo mucha confianza en que vamos a meter dos o tres concejales, e incluso Nati como consejera escolar, que es la que encabeza la lista de consejeras. Mauro, bueno, ¿por qué fue que decidiste participar en este espacio? En este espacio, y yo me veo muy reflejado con Daniela, porque es una persona muy honesta, y siempre con palabras justas, como debe ser, y siempre fui seguidor de ella y partícipe del socialismo. Ante que nada, creo que hablando, volviendo del tema de los frentes, hoy por hoy, si bien podés tener una ideología para cierto color de bandera, como dijo Pato acá, hoy por hoy creo que se basa en la nueva política moderna, se basa en votar a una persona, a una persona más que nada. Ves lo que es una persona y dejando de lado el color de la bandera. Y creo que acá tenemos un grupo muy lindo de personas orienta, con valores, y eso es lo importante de un grupo. Patricio, bueno, estuve mirando algunos de los flyers de campaña que han estado presentando, y tienen propuestas, han presentado algunas propuestas. Hay algunas propuestas, o sea, por empezar, queremos que acá en Cazamiento tengamos un juez de paz propio. Sabemos que viene uno de Recifes, pero viene poco, y la verdad que con la cantidad de expedientes que hay acá, no le puede dedicar el tiempo que realmente necesita. Tenemos conocimientos de casos, sobre todo de alimentación, que para nuestro pensar son casos bastante importantes, porque hay chicos que están esperando la sentencia desde hace dos años, para que su papá o su mamá, quien sea, le pase su cuota alimentaria, o un reajuste de cuota, que como todos sabemos, en Argentina la inflación siempre te va dejando atrás. Y es una cuestión que no puede esperar, el hambre de un chico no puede esperar. Totalmente, totalmente. Por eso el Código Penal es lo único que puede llegar, o sea, es lo único que contempla de poder meter a alguien preso por una deuda, e incluso hasta te pueden embargar el 100% del sueldo por alimento. Los chicos son todos, o sea, no podés dejarlos así. Bueno, y como son otras causas más, y creemos que si el juez de paz estuviera de lunes a viernes acá trabajando en Sarmiento, abocado a Sarmiento, o sea, esos expedientes podrían caminar con mayor velocidad y no estar encajonados dos, tres años como suelen estar. Después, bueno, otra, también es el tema del juez de falta. Ya en la gestión anterior no había juez de falta. El juez de falta, al no estar nombrado, es el intendente. Y en esta gestión estamos igual, o al menos yo no tengo conocimiento de que se haya llamado a un concurso para un juez de falta. Nos gustaría también que haya un juez de falta. Después también tenemos, si sea, proyectos para traer más, o sea, que el abanico de estudio sea más amplio, para que por ahí los chicos no se tengan que ir, para que por ahí sea más accesible, porque a veces no pueden estudiar por una cuestión de que los padres no los pueden bancar ni siquiera el viaje a una ciudad vecina. Entonces, bueno, traer carreras, tanto terciarias como universitarias, acá a Sarmiento y que, o sea, y ofrecer carreras que quizás no estén en otra ciudad vecina. Entonces, traer chicos de otra ciudad a estudiar acá. Mauro, bueno, están trabajando, recorriendo las calles. ¿Qué es lo que recogen de los vecinos? No, dentro de todos los vecinos están todavía, no manifiestan muchas cosas. Hay un buen respeto, nos abren las puertas, y un buen diálogo con el vecino. Siempre hay una queja que otra, pero bien, bien. Vos tenés más campañas encima, sí, Patricio. Bueno, a pesar de que por ahí no tengan un local abierto durante todo el tiempo, durante todo el año, han estado siempre siguiendo las distintas problemáticas y acompañando a vecinos con gestiones, lo transcribimos, ¿no? No siempre existe la posibilidad de financiamiento, más cuando no tenés representantes en el consejo, como para tener un local abierto, ¿no? Pero, bueno, han seguido trabajando durante todo este tiempo. Totalmente, como decís, Pulito, o sea, si no tenés un representante o alguien que te financia el local, somos todos laburantes, ninguno tiene fortuna propia, somos todos laburantes, que llegamos, sí, a fin de mes, llegamos todos reuniendo a fin de mes, entonces, por ahí no nos podemos dar el lujo de pagar de nuestro bolsillo el alquiler de un local, y, bueno, vamos haciendo desde nuestras casas todo lo más que podemos. O sea, escuché por ahí que decían que, no sé, como que había candidatos o políticos que no aparecían, y la verdad que nosotros todo lo que hicimos en pandemia, te digo, tenemos gente que tiene negocio, que le ha hecho de delivery a sus clientes porque tenían COVID y no podían salir, les ha enfiado durante meses lo que ellos necesitaban hasta que pudieron retomar, porque todos sabemos que hubo mucha gente que se murió sin laburo durante la pandemia, entonces, bueno, le fiaron y le bancaron lo que necesitaron hasta que ellos pudieron arrancar a laburar de vuelta y a pagarle. Con el tema del IFE el año pasado, ayudamos a un montón de personas, porque viste que el año pasado donde arrancó la pandemia era todo virtual, era todo virtual, entonces nosotros ofrecíamos eso, o sea, tengo una compu en mi casa, tengo un ratito de tiempo, o sea, hacerlo, este es mi número de teléfono, llamame, pasame los datos que le hiciste y nosotros hacíamos eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros lo hicimos porque lo sentimos, porque creemos, y nadie se enteró, salvo la gente a la cual le dimos una mano, o la gente que ellos mismos contaron, fulanito me dio una mano honesta, nosotros no salimos a mostrarlo en los medios, porque creemos que no, o sea, que no hay que andar siendo bandera de lo que vos hacés o dejas de hacer, porque si lo hacés de corazón, lo hacés realmente porque querés ayudar al vecino, el otro no tiene por qué saberlo, o sea, mientras que estés bien vos y el vecino tenga el problema resuelto, es suficiente. ¿Qué encontró el socialismo en Florencio Randazzo, que por ahí no encontró en estas elecciones, en otra figura, porque no nos olvidemos que antes de llegar a este enfrente tuvieron diálogo con la gente de Juntos por el Cambio, tuvieron diálogo con la gente del Frente de Todos, ¿qué le ofrecía o qué lo seducía de Florencio Randazzo? Mirá, no sé, no sé si tanto de Florencio Randazzo, si te puedo hablar de la negra Camaño y de Estela Metaño, que son hoy por hoy dos referentes de Randazzo y el apoyo que nos dieron ellas en las elecciones anteriores fue increíble, siendo que no éramos del mismo partido. Pero pensamos bastante similar, más allá de que nos pusimos la camiseta de uno de un partido y otro de otro, pensamos bastante similar, todos queremos el bien del pueblo y eso es como que nos sedujo. Y después con el Florencio y él viene el justicialismo y creo que es una de las pocas figuras de ese partido que no se le dan... O sea, al menos yo en los medios nacionales no me causa, no se sabe que sea corrupto. Entonces, si vos te pones a analizar a quién lleva Frente de Todos, arriba, y de Randazzo, y creo que no hay mucho para pensar. Mauro, bueno, ¿quién compone el Frente aquí a nivel local que no vengan del socialismo, que vengan del sector de Graciela Camaño? ¿Lo tenés presente? O por ahí vos, Patricio, lo tenés más claro. No sé si vos. ¿No lo tenés más claro? por ahí sí, porque yo por ahí estuve más en el armado con Dani. La referente de Graciela es Esther Suárez, María Esther Suárez, que es una vecina de acá del barrio de Milagro, todo el mundo la conoce porque Esther trabaja mucho, o sea, le da un... ayuda mucho a la gente, Esther, o sea, es muy solidaria. Bueno, ella es la... nuestra candidata en tercer lugar. ¿Ella viene del sector de Graciela Camaño? ¿Hay alguien más? Y después está Ignacio Suárez, que él está como segundo consejero escolar suplente, que también es de... del frente de él, o sea, de tercera vía, que es el espacio de la Generalitat. ¿Cuáles son las expectativas que es una buena elección para ustedes en esta primaria? Llegar de... porque, bueno, son elecciones que reacomodan, ¿no? Para ustedes lo importante en esta es llegar a un piso para obtener las bancas o por ahí, bueno, estar cerca y pensar que después de esta se pueda dar un reacomodamiento que los beneficie. No, no, no. Para nosotros una buena elección sería meter dos, dos o tres consejadas, conseguir dos o tres bancas. Ya tuvimos el año pasado estuvimos a nada de que entre Nati, no así fue en el 2017 que quedamos bastante lejos. Ya tenemos el reacomodamiento lo tuvimos en la campaña, o sea, en las elecciones pasadas, hace dos años atrás, y confío plenamente que en esta van a entrar, vamos a conseguir varias bancas, más que nada por el vecino, para poder llevar los reclamos de los vecinos y poder hacer cosas buenas con Sargento. Claro, y si nos toca la suerte de tener varias bancas, como dice él, trabajar en el consejo del liberante en forma de unión, porque el consejo del liberante creo que tiene que estar unido, más allá de la ideología o el color de la bandera, con un mismo objetivo, el objetivo de trabajar para los vecinos de Campinas Sarmiento. Siempre hablamos con Pato y también con Daniela con los chicos hablamos de que nosotros tenemos el pensamiento de que por más que la oposición venga con un proyecto bueno, levantaremos la mano para que se apruebe, porque ese es el objetivo. No podemos no levantar la mano para aprobar y votar en el negativo, sino sería contradictorio a lo que queremos nosotros, el bien para el pueblo, para los vecinos de Campinas Sarmiento. Patricio, bueno, hablarle a la gente que va a ser la que va a ir a votar, mostrarle la lista, contarle cómo son los cuerpos para que la gente que los elija que tome como opción sepa cómo es. ¿Vamos con vos? ¿Tiene un número de lista? 508. La lista es 508. El frente vamos con vos, o sea, que lo encabeza Florencio Randazzo y Carolina Castro, que ellos van como precandidatos a diputados nacionales. Y después tenemos los precandidatos a diputados provinciales, que son Estela Mendaña, que es la... o sea, de quien yo te hablaba hace un rato, que nos dio una mano importantísima. Y Fernando Nohue, que es un compañero socialista de acá, de la ciudad de San Pedro. Fernando hasta el año pasado fue secretario general del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y este año estamos en el frente y lo hago como segundo precandidato. Y después, en el último cuerpo, que sería el que compete, o sea, el nuestro, estaría Dani, encabezando, Daniel Artín, encabezando la lista como primer precandidato. O sea, que todo el mundo ya la conoce, no solo por los ocho años que ella estuvo en el consejo y el laburo excelente que ha sido durante ese tiempo, sino porque hay muchos vecinos que Dani necesito esto, Dani necesito el otro, y más allá de que hace años que ya no es concejal, ella sigue dando una mano a quien puede y resolviéndole el problema a quien puede. Después, sí. Sí, sí, el consejero escolar te iba a preguntar. Ah, el consejero. Pero si querés decirlo completo, podés decirlo completo ahorita. Dale. Después, en segundo lugar voy yo, Patricio Gómez del Oro. En tercer lugar María Esther Suárez, que es la compañera que viene por el frente de tercera vía, el partido, perdón, tercera vía. En cuarto lugar Mauro. Después, en quinto lugar Angélica Villafañi. Y en sexto lugar Facu Solano. Después tenemos los candidatos suplentes. Encabezando la lista tenemos a María de los Ángeles Rodríguez, Kela Rodríguez, que todo el mundo la va a conocer como Kela, más fácil. En segundo lugar Marcelo Rizzo, el famoso Tango Rizzo. En tercer lugar Silvina Palavecino. Y en cuarto lugar Augusto Bóngara, en el turno que es Bóngara. Bueno, y ahora llegamos a lo que vos preguntabas que eran los ¿no es? Cantidatos, consejeros colares. Cantidatos, consejeros colares. Primero, o sea, está Nati Santoyen, ella encabeza la lista. Bueno, Nati es una docente ya, ya tiene unos cuantos años en la docencia y bueno, como muchos saben, aunque a ella no le gusta decir no, está al frente de un gremio de Udobo. De Udobo, en segundo lugar Ezequiel Ovelar, que es profesor de Educación Física. En tercer lugar está Mariela Sanzotera. Y en cuarto lugar Ignacio Acosta, que es el otro integrante de la tercera vía. Y después, me olvidé decir, en el segundo cuerpo, ¿no? Donde están los tres candidatos a diputados provinciales, en el segundo lugar está Daniela Barreto de la localidad de la Luisa. Así que pudimos meter hasta un precandidato diputado dentro del frente. Así que venimos bien. Mauro, están a la gente que por ahí quiera pasar a hablar con ustedes, están con el local aquí en la avenida Roque San Peña a metros de Rivadavia. Claro, sí, sí. Entre Rivadavia y Bandera Bonagres. Bandera Bonagres. Chicos, muchísimas gracias. A vos, Julio. Gracias, saludos.